Hola, mi nombre es Nicarandes y compartiendo comentarios a preguntas que se me hacen basadas en las enseñanzas de un curso de milagros. Siempre recordando que el objetivo de un curso de milagros es que tú desarrolles una relación íntima con tu ser, por lo tanto el curso tiene un solo maestro y ese maestro es el que todos compartimos. Tiene muchos nombres para efectos, pero para efectos del curso le llamamos Cristo o Espíritu Santo. Yo simplemente voy a hacer comentarios basadas en mi práctica, en mi entendimiento y simplemente si algo de esto te sirve, bien. Y si no, pues como te digo, no pasa nada porque yo no puedo enseñarte este curso. Yo puedo redirigir tu mente o recordarte en qué dirección poner tu atención para que tengas tú una relación con esa parte de ti. Que eso es lo que yo practico prácticamente. O sea, eso es tan simple como eso. El curso es bien simple si te das cuenta que si te dejas llevar por lo que te está diciendo ese maestro interno a través de las palabras de lo que aparenta ser un libro. Pero bueno, la pregunta que se me hace aquí es, hola Nick, he comenzado este año con curso de milagros y me gustaría saber cómo relaciono los ejercicios con el texto. Yo no me doy cuenta, en internet hay algunos calendarios, pero no coinciden. Desde ya te agradezco y espero tus respuestas. Saludos. Bueno, vamos a tener una cosa un poquito clara aquí. El curso no tiene calendarios porque no es un curso que se hace de una fecha a otra en específica. El tiempo y espacio no existe. El libro de ejercicios es simplemente un proceso de entrenamiento mental que dura un periodo de 365 días, lo cual se empieza en cualquier momento. Lo puedes empezar cuando decidas practicarlo. No obstante, el objetivo del libro de los ejercicios es que una vez que ya tú tienes la mente suficientemente entrenada a perdonar más automáticamente en vez de juzgar o atacar o justificar o culpar, entonces el trabajo es de por vida porque estamos ahora perdonando el mundo prácticamente, perdonando el mundo completo, perdonando la experiencia de creer que me he separado de Dios y que ahora me encuentro separado en un mundo separado, culpando y juzgando y sintiéndome como víctima, pues obviamente eso es el miedo que se va deshaciendo poco a poco. Así que cuando quiera que tengas el libro y lo empiezas, ahí es que lo tienes que empezar. O sea, no hay calendarios, no hay nada así por el estilo. Inclusive, ¿cómo es posible que haya calendarios cuando no hay tiempo y espacio? Entonces sería como una contradicción ahí. Para efectos del texto, pues obviamente si haces los ejercicios pero no tienes el texto no vas a entender a qué te están llevando porque si no tienes el fundamento, fundamento, fundación, como se diga, pues obviamente no va a hacer sentido. Simplemente tú lo que puedes hacer es respira profundamente y empiezas a leer el texto. Una parte de tu mente entiende el texto porque fue la que lo dictó, aunque el intelecto a veces no lo entiende. Eventualmente te va a hacer un poco más de sentido. Una vez que ya estás haciendo el texto y los ejercicios, lo que yo siento, por lo menos esto te lo puedo decir para mí, ¿no? Este es mi única, lo que puedo compartir. Lo que siento que va a apoyarte es tu intención. ¿Ok? Cuando yo empecé con un curso de milagros mi intención era bien clara. Ya yo estaba preparado de que ese era mi camino. Yo sentí que quería realizarlo, hacer lo mejor que pudiese con él. Y pues sí, vi unas cuantas distracciones por ahí, pero me di cuenta que por ahí algo no resonaba. Tengo un perro ladrando por ahí. No quiere que te diga esto. Algo no resonaba. Y lo que no resonaba es que mi intención era ir hacia la paz de Dios y me encontraba con diferentes grupos o personas que estaban o intelectualizándolo o tratando de hacer otra cosa más. Y pues, no sé, algo no resonaba. Pues lo mismo sucederá contigo. Cuando tú empiezas a pedir la paz de Dios de todo corazón, sí vas a tener diferentes apoyos. Y se te puede presentar de muchas maneras, pero ya tú sabrás más bien discernir cuál apoyo te va llevando en dirección a casa y cuál apoyo te distrae un poquito más. Yo también caí en algunas distracciones de vez en cuando, pero de nuevo, mi intención era continuar eligiendo la paz de Dios y como que la vida se te reacomoda para que tú sigas en esa dirección. Por lo tanto, puedes empezar a leer el texto, obviamente. Lo lees. Date un espacio de... Deja que el libro te hable a ti. Y no tienes que leer un capítulo al día. Puedes leer una página, un párrafo al día. El curso no te dice que tiene que ser de una forma estructurada específica porque el curso está diciendo lo mismo todo el tiempo. De la primera página hasta el final está diciendo constantemente lo mismo. Está repitiéndose. O sea, que no está diciéndote nada nuevo. Lo que pasa es que está mirando el sistema de pensamientos del ego, del miedo, por diferentes ángulos. Y aparenta como si este capítulo está hablando de esto y este está hablando del otro. Pero los dos están hablando de lo mismo. Porque al final de cuentas, los sueños, sueños son. Y aquí estamos atrapados en la creencia de que estamos en un sueño. Creemos que esta es nuestra realidad. Y por lo tanto, como hay tantas creencias que son los obstáculos, el sistema de pensamientos del Espíritu Santo va poco a poco desvaneciendo todas y cada una de esas creencias, obstáculos. Por lo tanto, te recomiendo que leas la lección 189 del libro de ejercicios, párrafo número 7. Léete ese párrafo. Ahí tienes más o menos el curso, digamos, resumido. Pero sí, tienes tú que de corazón querer la paz de Dios y así. Y si lo quieres, no te preocupes que la vida te va a ir apoyando. El curso mismo te va a ir apoyando. Y al final de cuentas es para que desarrolles una relación íntima con tu ser. Así que olvídate de calendarios, olvídate de todas esas cosas. No hay calendarios, no hay principio ni final. Simplemente cuando tú decidas elegir la paz de Dios, cuando tú decidas empezar a hacerlo, ya lo estás haciendo. Y el hecho que, como dices, comenzaste este año, pues ahí es que tienes que comenzar. No necesitas información. Lo que necesitas es simplemente abrir tu mente a la paz de Dios y el curso se encargará de hacer lo que tienes que hacer. Bueno, y para efectos, las personas que les guste este tipo de comentarios y preguntas, tengo un blog, nickarandesblog.com. Página web, nickarandes.com. Tengo un libro que se llama Lo que pasa cuando dejas ir. Tengo música también. Un poquito más dualista, más interesante, pero mi libro, mi CD que se llama Aquí Estoy. Y pues simplemente comparto esto porque es algo que me gusta hacerlo. Lo comparto porque me apoya, me ayuda muchísimo a clarificar, a sanar. Así que gracias para efectos a todos ustedes por las preguntas. Y pues nada, continúa poniendo un pie en frente del otro y recuerda, el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Bueno, un abrazo fuerte. Bye, bye.